Que tienes mi foto, mi guida en el tequila, por eso la paso borracho todo el día, tiene mis cabellos sacados a tu cama, por eso no puedo dormir cuando no me llamas, y todas las noches duermes con mi camisa, y eso es que siento a cada momento en mi tus caricias.